Auspicia, Estudio Tina, Academia de Diseño de Indumentaria, Indumentaria Femenina, Infantil, Camperas, Abrigos, Lencería, Mayas, 3442 40 58 78. Hola, buenas tardes, yo soy Gastón Diorio de Lucas González, vinimos por primera vez acá a La Morena, invitado por Juan Daglio. Vamos a ver la primera experiencia en asfalto y hace muchos años que no subíamos al cárter, así que vamos a tratar de andar lo mejor posible. Vamos a hacer la categoría B y un compañero hace la categoría C en el mismo cárter. Muy lindas instalaciones, muy lindo todo, realmente hay que felicitarlo al organizador del evento. Bueno, trabajamos entre un grupo de amigos y bueno, nada, agradecer a Agrofran que fue nuestro sponsor y nada, venía a pasar un buen momento, un buen rato y con amigos y nada más. Bueno, los invitamos a ver la final de la categoría B. ¿Estás listo? Muchísimas gracias y continuamos aquí en La Morena cuando ya hay giro previo en este preciso momento para la 150B. Todos los protagonistas que van de un lado para el otro en la recta principal al final de la misma, transitando el curbón. En este giro previo con la imagen que nos entrega nuestro señor director, todo el equipo de Perica Producciones en esta noche. Se viene la final de la 150B con esta grilla de partida que a continuación vamos a ir repasando nosotros. Así se larga Imanuel Sack, Julio Velasque, Lisandro González, Joaquín Jonás Maquiavelo, Gabriel Violás, Dayan Favre, Germán Gaitán, Matías Mayoraz, Guido Pacote, Leandro Kretzer, Sergio Pagos, Gastón Meistri, Jonathan y Cardo son los 13 primeros que aparecen en la placa. Completan la crisis de partida Fabricio Escatena, Gastón Diorio, Juan Bautista, Daylio, Jorge Tejera, Enzo Conte, Mauricio Hurtado y Fernando Ascurrain. Son los 20 protagonistas que transitan el giro previo. Se viene la final de la categoría 150B. Atención entre ríos, crece la expectativa, las miradas puestas en la recta principal de la Morena Kart en esta noche. Estamos todos esperando por esta gran final que se nos viene a continuación con el giro previo. Todos los protagonistas que van de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, zigzagueando en el giro previo. Ya se van a venir todos a la recta principal. Atención, atención, la recta principal porque el semáforo en rojo se va a apagar en cualquier momento. El semáforo en rojo que ya, 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 ya se apagó porque se puso en marcha la final de la 150B. Todos transitan el curvón. Imanol, Sacullo, Velázquez, Lisandro González, Bernal, Gabriel Velázquez, Jonás, Maquiavelo, Dayan Fabre en los primeros metros adelante. Veremos lo que pueden hacer. Allá transitan la zona del interno, doblan todos en una de las zonas más trabadas que tiene este escenario. Enclavándonos en la localidad de Caseros, estamos en el departamento de Uruguay, a pocos kilómetros de Concepción de la histórica. Aquí vivimos la arena kart, segunda fecha del campeonato nocturno de verano. Cuando ya todos empiezan a transitar, a salir del interno en la anteúltima curva que luego los deposita en el curvón y en la recta principal. Para transitar y dejar atrás la primera vuelta de carrera, primer giro que ya pasa a ser historia. Todos transitaron la recta principal con luces encendidas, claramente como lo indica el reglamento particular de la prueba. El comisioneato deportivo a cargo de Alberto Sala, de Néstor Bacón y de todo el grupo de colaboradores que está en la torre de control trabajando en esta noche. Para que esto sea un verdadero espectáculo del kart y en la provincia de Entre Ríos. Así vivimos la morena kart con 20 protagonistas, reiteramos, la 150 V está corriendo su carrera, recta principal para todos los que voy a escuchar. Vamos a escuchar los motores cuando pasen por la recta Río Uruguay Seguros. Transitaron todos la recta principal, ya salieron del curvón para ir nuevamente a la zona del interno, para ir al Mister Río. Atención con Imanolzaco y Julio Velázquez. Mano a mano han quedado ahora en este pasaje de la carrera, el que viene avanzando bien es Germán Gaitán, también kart número 21. Lo veíamos en la imagen, asintante nada más. Avanza Gaitán en la carrera, avanzan todos ya para venir rumbo a la recta principal. Veremos lo que puede hacer Juan Bautista Dario, el piloto de Lucas González, también que está corriendo como piloto en la Master. Pero también está presente la 150 V, ya lo hizo la fecha pasada, estar nuevamente presente en esta oportunidad. Es cuando todos ya transitan la zona del riquerío, nuevamente aparecen en la imagen de nuestro señor director en esta cámara aérea que tenemos ubicada. Antes de ingresar al interno, todos los protagonistas. Dayan Favre viene muy bien, también pasaba por este sector. Atención, Gabriel Velázquez viene para adelante. También Juanás Maquiavelo que quiere avanzar, que quiere ser protagonista del podio. El que se lleva la imagen es Germán Gaitán porque intenta la superación ahora. Daglio intenta ir para adelante. Padose también lo propio para Guido Pacote. También un poco más atrás de todos. Todos pasaron por la recta principal para cumplir con una nueva vuelta. Un giro más, es un giro menos de carrera en definitiva. Avanza la carrera a la final de la categoría 150 centímetros cúbicos B. En esta oportunidad, Juanás Maquiavelo. Atención con Maquiavelo que viene para adelante. Viene bien Maquiavelo, bien armado, con una buena herramienta, con un buen motor, con un buen chasis. Viene bien intentando ahora superar una posición. Allí se lleva la imagen justamente de Juanás Maquiavelo para ingresar antes del ingreso a la recta principal. Todos los protagonistas que van a venir a este sector pasando por la recta. Y atención porque Julio Velasque tiene que defenderse ahora. Maniobra defensiva también. Un poco más atrás aparece Lisandro González Barral. El kart número 119 cuando adelante se ha escapado un poquito. Y Manolzac ha hecho una tres diferencia que lo tranquiliza. Un tanto cuando Mirabo se tocan más atrás y a pastorear uno de ellos. Iba precisamente uno de los karting que tenía que ir un poco más atrás. Juan Bautista Daglio era el que pontoneaba por ahí. Me parece que con Guido Pacote, si no diviso mal, desde nuestra cabina de transmisión cuando avanza la carrera. Y el que no las trae para nada fácil es Julio Velasque con González Barral. Adelante Imanolzac ha hecho una diferencia que lo tranquiliza un poquito en este pasaje de la carrera. Visiblemente un poco más tranquilo. El manejo de Imanolzac, karting número 77. Para quien se está llevando la victoria por ahora de no mediar inconvenientes. Veremos porque queda mucho. Todavía recién pasamos la primera mitad de la carrera. Pasaron todos por la recta principal. Pero se lleva la mirada Julio Velasque. Maniobra defensiva, defensiva, defensiva. Porque va González Barral a la casa de Velasque. Va González Barral el de Gualeguaychú. Los de Gualeguaychú se pelean en este sector en definitiva. González Barral le quiere cambiar la línea de trayectoria a Julio Velasque. Es sensacional el espectáculo que estamos viviendo. Espectacular la morena kart en esta presentación 2023. Segunda fecha del campeonato nocturno de verano. Allí aparecen en la imagen los tres de adelante Imanolzac. Que hace una diferencia que se le escapa un poquito del segundo. Que por ahora Julio Velasque se sostiene de González Barral. Nuevamente se defiende. Lo va a ir a buscar González Barral a Julio Velasque. Karti número 97 para el joven piloto del sur de la provincia de Entre Ríos. El de Gualeguaychú. Los de Gualeguaychú están peleando en segundo lugar. Cuando Imanolzac se ha escapado ahora un poquitito más adelante. Se quiere seguir escapando. Si se pelea en segundo y tercero respectivamente. Veremos qué puede suceder de aquí hasta el final. Queda mucho todavía. Por ahora el segundo sigue siendo este hombre. Sigue siendo Julio Velasque. Cuando vengan a la recta principal para cumplir con una nueva vuelta. Pasaron todos por la recta. Ya transitan la zona del Curbón para ir nuevamente antes del ingreso al Mictorío. En otro sector del trazado están Campeonato Río Uruguay Seguro. La aseguradora líder de la República Argentina. Nuestro agradecimiento a todas las empresas. A todos los medios que se hacen eco de la Morena Kart. Y de lo que sucede aquí en Caseros permanentemente. Muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por difundir lo que es la Morena Kart. Cuando el que viene complicado es Daglio. El que viene complicado es Juan Bautista Daglio. Usa todo el ancho de la pista. Se va a ancho un poco. Se recupera rápidamente el piloto que compita actualmente en el Top Race Series. A nivel nacional y que está presente en la Morena este fin de semana. En esta noche también avanza la carrera. Ya en el tramo final, en las vueltas finales estamos. Cuando se han juntado todos adelante. Atención que se han juntado con Imanol. SAC los tres de adelante. SAC, Velázquez y González Barral son los tres primeros de la carrera. Se han juntado todos juntitos, apretaditos adelante. En cualquier momento va a haber lucha por la primera colocación. Porque ya SAC, Velázquez va, Velázquez. No, 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 no. Intentó Velázquez ya con SAC. Y cuando González Barral quiere poner el karting a la par. Es tremendo el espectáculo que estamos viviendo. Y esta definición, créame que no va a ser apta para cardíacos. Es tremendo el espectáculo que estamos viviendo en esta segunda fecha del campeonato nocturno. De la categoría 150B. Por ahora Imanol SAC se defiende adelante. Julio Velázquez en el segundo lugar. Se defiende de González Barral que es el tercero. Y los tres en una baldosa. Van brindándonos un gran espectáculo en esta noche. Esto es la Morena Kart. Esto es Caseros. Esto es la costa del río Uruguay. Esto es el campeonato de nocturno. Que ya es un clásico en nuestra provincia. Que nos ofrece como siempre grandes espectáculos. Cuando todos pasaron por la recta principal. Los tres de adelante para cumplir un giro más. Y queda poco para que se termine. Queda poco para que se termine la carrera. Todos van pasando por el interno ahora. Se defiende SAC. Se defiende SAC. Y allí se lleva la mirada. Sin lugar a dudas el kart número 77. Que maneja Imanol SAC. Número también que en su momento hubiera representado Julio Velázquez. Que está corriendo con el 97. En esta oportunidad aquí a la Morena. Van a venir a la recta principal. Para comenzar a transitar el tramo final de la carrera. Se termina. Se termina la carrera. Cuando Daglio intenta avanzar ahora. Cuando ya todos transitan la última vuelta. Últimos 730 metros de carrera por transitar. Le quedan a Imanol SAC. Que tiene que defenderse más que nunca ahora. Porque va Velázquez. Porque va González Barral. A la búsqueda de la victoria también. Allí aparece Imanol SAC. Le queda tan solo el curvón por transitar. Porque cae la cuadriculada a la recta principal. Va a ganar. Ganó. Ganó. Imanol SAC. Un carrerón. Carrerón de la 150B. Espectáculo asegurado en la Morena. Triunfo para Imanol SAC. Julio Velázquez González Barral. Completó el podio. Tremenda carrera. Nos han entregado en esta noche. Triunfo para Imanol SAC. Cerramos con el clasificador. Pegadito los protagonistas. De la categoría 150 centímetros cúbicos B. Ymanol SAC. Bueno. Te llevaste la competitiva categoría de la 150B. Felicitaciones por la victoria. Gracias, Luca. Entre todos. La verdad que sí. Hicimos una gran carrera. En las primeras vueltas. Por ahí tratamos de cuidar un poco la máquina. Después por ahí en mitad de carrera. Notamos un poco que se venían los de atrás. Aceleramos un poco. Pero bueno. Decayó un montón el ritmo. Agarramos un poquito quizá en la puesta a punto. Se nos calentó un poquito la goma. Y bueno. Entró a deslizar en ciertas partes. Pero bueno. Creo que tratamos de aguantar. Que creo que hicimos las cosas bien. Así que nada. Contento. Agradecido. Sobre todo a Ayrton Ducre. Que está en la parte de los motores. En la alineación del chasis también. Mi viejo. Mi vieja Darío. Agradecer a Bucci también. Que vino. Acompañaron todos mis hermanos. Así que bueno. Agradecer también a la Nacha. Al tío Huevo también. Que vinieron a ser el ahogante. Así que bueno. Si me olvido de alguno que me disculpe. Pero la verdad que son muchos de todos. No nos podemos acordar. Julio Velázquez. La competitiva clase B. Felicitaciones por la segunda ubicación. Bueno. Muchísimas gracias. Sí. Una final muy entretenida. Serie final. Pero lo respetamos bien. Da gusto correr así. Mucho nivel ahí en la categoría. La verdad que nos vamos muy contentos. Mucha organización. Eso nos deja con ganas de venir de vuelta. Y si Dios quiere vamos a seguir viniendo. Apretadito en una categoría como te decía recién. Muy muy competitiva. Y que crece fecha a fecha. Sí. Muy competitiva. La verdad que nos sorprendimos con el nivel de la categoría. Pero ya te digo. Estaba para cualquiera de los tres. Pero bueno. Se le dio a Imanol. Y nos quedamos con el segundo puesto. Disfrutalo. Felicitaciones. Bueno. A Matías Boluena que vino a controlarnos el chasis. A mi viejo y a toda la peña del CAC. Gabriel Viola. Bueno. Otra de las categorías competitivas. Te tocó estar en el podio. Felicitaciones. Tercer puesto. Muchísimas gracias. Y dejame agradecer a mi familia. Y a mi mecánico. Por este tercer puesto. Que se lo dedico a ellos. La verdad. Lo merecen más que yo prácticamente. Por todo lo que me aguantan. Muy contento. La primera vez. Por suerte. Vamos a ver si este año podemos seguir. Y ir sumando cada vez más podios. Competitiva la vez. Sí. Muy competitiva. La verdad que muy competitiva. Y bueno. A sumar. No queda otra. No queda otra.